¿Qué tal María? Buenas tardes. Pues el informativo Cofrade lo vamos a hacer aquí en el Ayuntamiento de Sevilla con una invitada muy especial y es que ayer en el programa Cofrade de Al Cielo, Alejandra Poyes Cervantes, hija de Bienvenido Poyes, costalero, ex hermano mayor de San Gonzalo, compositor que falleció en el pasado mes de julio, afirmó en nuestro programa que el Ayuntamiento de Sevilla le había denegado la calle Clavel a su padre, a Bienvenido. Y estamos precisamente con Nani Aguilar, presidenta del Distrito de Triana, para aclarar esta situación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que ha sido una sorpresa porque el día 3 de noviembre del 2022 la Junta Municipal de Distrito se aprobó por unanimidad de todas las fuerzas que hay allí ponerle una calle a Bienvenido Poyes en nuestro barrio de Triana. Obviamente es una persona súper querida por todo el mundo, ¿no? Por todo el recorrido que ha tenido. Entonces para nosotros ha sido una gran sorpresa. De hecho yo tengo una reunión con la familia el miércoles precisamente para dilucidar cuál es la ubicación de la calle que queremos ponerle porque así lo quiere el barrio, porque así lo ha dictaminado. La Junta Municipal de Distrito a Bienvenido Poyes que evidentemente con muchísimo cariño, muchísima gente está detrás de esta iniciativa y nosotros vamos a dar respuesta desde el Ayuntamiento. Esto está aprobado y nosotros lo que tenemos que hacer es convertirlo en realidad, ¿no? Y en ello estamos. Por tanto ha sido la verdad que ha sido una sorpresa. Yo creo, me imagino que no tendrá toda la información correcta de cómo está la tramitación administrativa en este momento, ¿no? Imagino que será eso. Hablaba de que no sería posible cambiar la calle Clavel por el nombre de su padre. Es decir, ¿la localización de esta calle cuál sería o en qué está trabajando el Ayuntamiento? Bueno, nosotros siempre damos muchísimas opciones. Nosotros dependemos del Departamento de Estadística que nos dice cuáles son los huecos disponibles en este momento en Triana. Nosotros le mandamos a la familia esos huecos. No hemos tenido respuesta aún y de hecho, ya te digo, el miércoles nos sentamos para ver cuál es la mejor ubicación. La calle Clavel ahora mismo no está en cuestión, pero cuando nos sentemos con la familia, nuestra obligación es aprobarlo. Y en ello estaremos y veremos cuáles son las posibilidades. La tramitación administrativa está abierta ahora mismo, con lo cual todo está abierto. Esa denegación no es exactamente así y estamos trabajando para ver qué dificultades administrativas conlleva el cambio de una calle. Pero evidentemente, Bienvenido Poyes se merece todo el cariño de Triana y, por supuesto, del Ayuntamiento y de esta delegada. Que nos quepa la menor duda. Delegada, entonces, podemos confirmar ante los micrófonos y cámaras de 101 que, efectivamente, Bienvenido Poyes, Oliver, como se ha ido comentando durante estos meses, va a tener su calle en Sevilla, ¿no? Va a tener su calle en Triana. Perdona que te corría, ¿no? Es lo mismo. Yo creo que el honor más grande para nuestro barrio y para una persona como Bienvenido Poyes, que ha sido hermano mayor de San Gonzalo, que ha sido pregonero de la Semana Santa de Sevilla, que ha sido trianero de honor, que ha sido compositor, yo creo que es un honor tener una calle en Triana. Para cualquier trianero, lo más grande es tener una calle en Triana. Y Bienvenido Poyes va a tener una calle en Triana. Y para ello, vamos a llegar a un consenso con la familia y en ello estamos trabajando. Eso no ha estado en cuestión en ningún momento. Por tanto, reitero mi extrañeza, ¿no? Y me imagino que el miércoles, bueno, pues tendremos ocasión de hablar con la familia y estoy segura de que cualquier malentendido, cualquier trasvase de información que no haya sido correcto, lo hablaremos allí. Muy bien, Nani, delegada, muchísimas gracias por todo y sobre todo porque estamos contando aquí una gran noticia que ayer se empañó un poco y es que Bienvenido Poyes, Oliver, va a tener una calle en Triana. Muchísimas gracias, María, y te devolvemos la conexión desde aquí.